Vamos a ver, ¿qué es el Complexto de Reyes? ¿El qué? El Balai, Complexto de Reyes No toméis el Balai, ¿vale? Mentira, no engañéis Mentira Denunciadme, dije de ello, mentira, lo sabéis Es que vamos, una cosa Curso de, ¿cómo es? Los cursos toquerán Clínica Corpo ¿Curso de curso? Sí, sí Eso va a ser lo mismo que las curseras estas Que te ayudamos a mantener el equilibrio Mentira, no Mentira, ya ves Vamos a ver si vende Hay verbos que necesitan una preposición Para completar el significado Por ejemplo, hablar Yo hablo Yo hablo con Mucho Yo hablo Tú que me preguntas Yo digo, yo hablo En la cunera ¿De qué hablas? En la cunera Tú fíjate que la pregunta es No es ¿Qué hablas? Sino ¿De qué hablas? O esta preposición Indica que el verbo Necesita una preposición Para completar el significado Yo hablo De Greg O a esto se le llama Complementar el régimen Verbos que tienes Complementar el régimen Hablar de Me río Me río de Tengo una lista de tres páginas Con verbo que llevo Complementar el régimen Otra Otro verbo que llevo Complementar el régimen Hablar de Reírse de Cuando tengo una integral X Y cuadrado más uno Saco la arco tangente Y me quedé integral de X ¿No? ¿Eso es lo que puedo hacer? Si no ¿Y qué hago entonces? Ahora te vas a dar Totalmente distinto Pues yo que ya Me había venido arriba ¡Vamos! Quejarse de Contar Hay un verbo que es contar Que es transitivo Tiene un complemento directo Yo cuento ovejas Pero tiene otra versión Que no transitiva Yo cuento con Patricio Para sumar el patristo Salvarado Ahí es complemento régimen Otro ¿Hace el patristo Significa el complemento Salvarado Entonces ¿Pero eso no puede responder Esa pregunta O tal vez puede ser conmigo Dime ¿Puede? ¿Algo? ¿Por qué se ha dicho Perida? ¿Transitivo? ¿Todo sería un problema ¿Todo? ¿En qué toswald? La relación es saltante. Yo eso no se asusté. Yo eso no se asusté. ¿Por qué se lo venía eso? ¿Cómo lo vio ella? ¿En serio? ¿Por qué no se asusté? ¿Se ha llegado ahora el fin de la pijara? ¿Cómo está el internet? Pero no es más que tenemos fibra así, ¿no? La fibra. La fibra, el paso al futuro. ¿Qué recuerda más al pasado? ¿Sin hacer internet? Hacerse internet sin hacerse internet. Para eso tienes la fibra. ¡Que vais más rápido! Pero vamos a traer. No va, directamente. Eso es de tu tiempo ilustrado. Sí, sí, vamos a hacer cosas para el pueblo. Pero sin vosotros. Sí, vamos a hacer eso, sí. La verdad es que sí. Ecuación de continuidad. Una integrada esa, por favor. S por V1 es igual a S2 por V1. También se llama suplemento. Abastecerse de a jurar, de abogar por, abominar, de abundar en, abusar, de acabar con, acceder a, acertar con, achacar a, acogerse a, acomodarse a, aconsejarse de, constar de, contar con, contestar a, contribuir a, cooperar, correr con los gastos, lo que sea. Encontrarse con, enfrascarse, enfrentarse a, enfrentarse, tranchar de, las cosas y guarriles. que los partidos son los... David, lo bueno de los industriales, si te cae esto, o esto, como te caiga, eh... Es que te aburre parte de la forma. Me reafirmo en que dejes los ponos. ¿Qué ha pasado hoy en el Instituto? Algo ha tenido que basarte con los ponos. Todo esto, yo incluyo la preposición. Hay que incluir la preposición. Hay profesores que dicen que no, eh. Y... ¿Cómo? Que esos no corrigen en selectividad. Ahí está. Ahí la... Y ahora no hay eso de la principal. Yo subo tu mi pido, me reafirmo, eh. Pintando verbal, predicado verbal. Me reafirmo, esto es el verbo. Esto es el rímen. Esto es la preposición que yo la dejo ahí. en eso deje el verbo y los cuatro hubiera sacado más preparado para que las hagáis